La economía del país da señales de irse recuperando de los duros golpes que le dio la pandemia. En el primer trimestre de este año, la economía creció a un ritmo de 6.4%. Esto es casi dos puntos más que en los últimos meses de 2020. Los expertos dicen que se debe a la reapertura de algunos estados y al paquete de estímulo por la pandemia. Y otra buena señal es que las solicitudes de ayuda por desempleo siguen siendo cada vez menos. La semana pasada, unas 553 mil personas pidieron subsidios por haber perdido el trabajo, pero es el número más bajo desde el inicio de la pandemia.